Y yo quisiera que ella tuviera, porque no tuviera una profesión, en este caso, como una maestra de educación artística. Mi nombre es María Guadalupe Prezuel Canul, Angelina es mi hija, sí, tiene 17 años. Nació seis meses y medio, estuvo internada en neonatos en el IMSS en Mérida, más de dos meses. Desde ahí demostró su carácter, porque los doctores me decían, no pues si tiene usted fe en algo, rece, porque la verdad nosotros ya no podemos hacer nada por ella. Y entonces el hecho de que salvara su vida a ella misma, o sea, demuestra mucho carácter. O sea, ella tiene mucho carácter. En la casa siempre está dibujando a lápiz, con pinturas, con lo que tenga. Amarillo, verde, azul, costado. Y entonces empecé a venir aquí a los cursos de verano, en la chácara. Y eso me decía el maestro, que sí tenía talento. Está inclinada también a la danza. Y entonces normalmente ella toma danza, porque está en el grupo de Estrellas con Ángel. Y ella desde que tenía ocho años se integró a ese grupo. O sea, a mí me asombra, me asombran sus logros de ella. Le compramos una tablet y ya de ahí con la tablet andaba, era lo que más le gustaba, tomar las fotografías con la tablet. Que ni cuenta me daba yo que las tomaba. O sea, ella después cuando revisaba la tablet y veía, qué bonitas fotos. Y acá también tomó curso de fotografía. No solo de pintura, también tomó curso de fotografía. Le enseñaron a manejar el celular, la cámara, para tomar fotos. Pues yo no sé si tengo muchas expectativas con respecto a ella. Pero yo veo que ella todo lo que se propone lo consigue. Entonces no sé. Pero yo por eso la sigo como preparando hacia ahí, ¿no? Y ya a lo mejor se encaminará más bien a la pintura. A lo mejor que veo que eso le gusta, le gusta mucho. Entonces digo, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? A lo mejor un día alguien la descubre y ahí va. Después de 17 años, pues que te doy gracias, Angelina, por ser mi hija. Te doy gracias por estar aquí junto de mí, a mi lado. Te doy gracias por todas las satisfacciones que me has dado con tu trabajo, con tu empeño. Ella le dice chambear. O sea, dice, sí, sí, ya voy a chambear. Dice, voy a chambear. O sea, para ella venir a tomar la clase, entonces es chambear. Y el empeño que pone en todo. Y que a pesar que a veces está cansada, pero le digo, ya vamos, que te toca tu clase. Ella se levanta y va. Y por ser la persona que me da tanto cariño y tanto amor. ¿Ya? Te quiero. Y por ser la persona que me da tanto cariño y tanto amor.